Listo chicos, chicos, bienvenidos una vez más a las locas aventuras del Unitoons o Mundo de Locos Chicos, el día de hoy vamos a continuar con el evento de Protectora Dirigente y la campaña de Luz de Doña Libertad Bueno, obviamente ya no vamos a hacer más esto porque ya sabemos que lo hemos completado el primer día Pero vamos a completar la campaña diaria que es lo que nos hace falta chicos Para continuar y farmear, es lo único que hay, no hay nada más en este evento Así que bueno, vamos a ver con cuáles podemos ir Y listo, le vamos a dar con todo el amor y cariño a esta campaña Y vamos a llevar a... ¿Dónde está la defensora? Ya la puse, listo, ya está Y vamos a llevar a Speed, vamos a llevar a este equipo Bueno, vamos con los combates Bueno chicos, ¿y cómo les ha ido ustedes con los combates? ¿Qué me cuentan? Cuéntenmelo todo Quiero saber cómo les ha ido a ustedes Ah bueno, yo les cuento que he ido subiendo De hecho, subí a 7.7 estrellas a dos personajes ¿Qué fue? A mi personaje Boots irlandés Lo subí a 7.7 estrellas, aproveché este evento Y a Speedy Calavera También lo subí a 7, bueno ya me faltan las piecencillas Que estoy esperando el reinicio y listo Entonces eran los que más esperaba yo Eran los que yo más quería Y pues nada, estoy súper, súper, súper contento Listo, bueno Vamos a ver Listo Vamos con todas chicos, vamos con todas las ganas de este evento Yo espero y aspiro girar ruletas Porque si Quiero tener Este Lola Quiero tener a Lola Porque me ha ido muy mal chicos Yo con estas Lolas no he podido tenerlas Yo no sé si es que Scopelli Bueno, o Lola o Scopelli me odia Porque el de la vez pasada La Lola la tengo Destruida Es decir, no la puedo ni sacar Ni siquiera mil fichas Nada Ni mil fragmentos Ni nada Entonces una F mayúscula para mi Lo sé Lo entiendo No a todos les pasa lo mismo A todos tienen la mayoría de la suerte Giran Con solamente gastar una ficha Y ya les sale el bote Pero uno que Que Juega todos los días Le mete amor Cariño al juego No lo logra sacar chicos Y pues nada Eso es lo que me ha pasado Eso es lo que me pasó Y pues me puse como medio tristongo Por eso mismo Así que bueno Vamos a ver Hasta donde podemos llegar A ver que nos da el juego Si podemos sacar Más fragmentitos Más fichas Lo que nos da el juego Sería bienvenido chicos Porque realmente Si me gustaría Poder tenerlo Así que bueno Vamos a pasar estos combates De la campaña diaria Número 2 Es lo más Lo que nos toca Porque no se puede hacer nada más Y farmear Lo que pasa es que yo ya farmeé Ya me gasté toda mi energía Y listo Bueno ya que acabamos de Acabamos de esa campañita 5 dólares 5 dólares Y vamos a reclamar Estos premios de acá De la campaña diaria 2 Ya nos faltan Si no 5 De estos intercambios Para poder girar una ruletita Porque tenemos 25 Chicas Vamos a ver Si podemos Cuantos nos faltan Si Ah Bueno Tenemos 5 Vamos a ver si tenemos suerte Pero seguramente Como le digo La suerte de nosotros Es super Ultra Mega Pocha Pero bueno No importa Lo que importa es que yo quiero Que reclamar estos chicos Para poder girar la ruleta A ver si ustedes me dan Esa suertecita Si tengo esa suerte Tengo acá para girar Otra más Sería mi tercera Mi tercer giro Y pues nada Espero Tener suerte chicos Porque realmente De verdad Que si me gustaría Tener esa lola Se los pido De todo corazón Escopelis Malvado Nada Por los dos puntos No sale nada Es que es terrible Es que está difícil Poder sacarla Yo no entiendo No entiendo Que hay que hacer Para poder sacar Esa lola Pero bueno Es lo que nos da No nos da nada más Y de a 5 fragmentitos No llega uno ni a Japón Que tristeza Esto Pero bueno Como les digo Toca girar y girar Para poder sacar Al menos los fragmentitos Y listo Ya tenemos 7 Toca esperar Porque ya tenemos La 7 de acá Vamos Gira la ruleta No Acá 33 No Hay que llegar A 75 Gira la ruleta Estrella 75 veces Chicos 75 veces 30 40 40 Faltarían 20 giros Para llegar así No Eso está como Terrible ¿Cuántos días Son 5 días? Yo no sé Si eso se pueda En 5 días Chicos ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí será? ¿Será que sí podemos o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Pues Yo ya no tengo Como un farmear más Si pudiera farmear más Tendría para 15 7 7 7 15 Sería 22 22 Podría girar más Al llegar a los 50 De acá Chicos Pero es que ya no tengo Son más gemitas O para farmear No tengo así más Podría 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 No puedo ya Ya no hay más No chicos Ya no tengo más Como Pues para comprar Energía Podría Pero ¿De qué otra forma Se puede sacar más Estos fragmentitos? A ver Déjenme chequear Y completo la misión Consigue dos fichas Del bote Obten 6.000 fichas De personajes Acá dan 5 Por 8.000 Completa luz De doña Parte 1 Esta no Está difícil Ah bueno Desbloqueo Activa No Pero esto está peor Pero aquí hay que tener A Lola Y acá Acá todavía hay tías Así que podemos Seguir ahorrando Materiales Aquí todavía Podemos seguir ahorrando No chicos La veo grave O sea Me veo grave Porque Aquí no Ni aquí eso no sale Eso es terrible Aquí La necesitamos Y Ah bueno Ah no ¿Dónde era? Tengo 664 De energía Voy a seguir Formeando esto Es que la energía No alcanza Chicos La energía No alcanza Efectivamente No alcanza Y este Y si me gustaría Pero es que se acaba Rápido Es que El error mío No fue Haber ahorrado Más energía Hubiera ahorrado Más energía Hubiera sido Diferente Pero bueno Sigamos comprando De esto De pronto Podemos llegar Hasta algún punto Ay no Es que las gemitas Si hacen falta Las gemas Hacen falta Y preciso Que ando Pobre de gemas No Pero bueno 50 Cada 5 Vamos a comprar Unas 200 No hagan esto Chicos No No lo hagan Por necesidad No lo hagan No cometan Este error No lo cometan Bueno Chicos Yo Quiero Saber Si ustedes Ya tienen A Lola Ya la pudieron sacar Como les ha ido Con este evento Si Uy Otros 200 Bueno no importa Necesito Farmear esto Al menos Este Ya se que el otro No lo voy a poder Farmear Porque no tengo La energía Y las gemas Tampoco Esta super complicado Chicos Esto esta super heavy Y pues nada Me gustaría Pero ya Hasta aquí llego Por ahí alcanzamos A 1 O 2 A 2 No importa De a poquito A poquito Vamos llenando El marranito Como digo yo Y nos da 96 De energía Listo Ya nos faltarían Bastante Pero bueno Nos faltan Bastante Yo porque no Abrí esto A ver Esto le bajaron El tiempo O es que me parece Que ahora Cuanto dura Porque esto Lo hice esta mañana Y eso normalmente Es a las 7 de la noche Que Que ya está Ah no Es que se me olvidó Fue el de esta mañana Más bien Se me olvidó Fue el de esta mañana Bueno No importa Acá seguimos Con estos Y ya Yo creo Que esto sería Lo último Chicos Porque ya no podemos Hacer nada más Ay no Qué tristeza La de nosotros Uy Eso está difícil Está difícil 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 No Están los dos Pero más difíciles Ay no Qué pereza Y Nada Nos toca seguir Farmeando Y Y va poco a poco Si no nos salen ruletas Nos tendrá que salir en un bote Alguno Los dos Chicos Y pues nada Tenemos que seguir girando Llegar a 75 Para poderlo tener Uy Disculpenme Chicos Me dieron ganas De estornudar No sé Qué pasó Bueno Entonces pues nada F mayúscula Seguimos sin tener suerte En este evento Y pues nada Vamos a seguir Mirando A ver Hasta dónde Podemos llegar Chicos Porque realmente No tenemos suerte En este Eventazo Que nos gustaría Sí Nos gustaría tener Suerte Pero no Es posible No es posible Y Bueno Vamos a ir a robar Unas cajitas Mesa en tanto Y listo Ahora no Dejémoslo así Porque si no Las cajitas Me demoran mucho Porque eso A veces pierde uno Muchas veces Y va perdiendo Y va perdiendo Así que Bueno chicos Eso sería todo Como por el día de hoy Espero que te haya gustado Este video Si fue así Suscríbete a mi canal Comparte con tus amigos Y nos vemos en un próximo video Aquí en el mundo de locos Adiós Adiós ¡Gracias! 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 Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!